Muy bienvenido, te saluda José Arca, médico veterinario. En este video quiero explicarte 5 cosas muy importantes sobre la alergia en los perros. Primero, voy a enseñarte cuál es el signo principal de la alergia. Segundo, voy a darte los 4 tipos de alergia más importantes que debes conocer. Tercero, voy a explicarte cuáles son las causas de esa alergia. Cuarto, voy a explicarte 3 síntomas muy importantes. Quinto y último, voy a revelarte la última herramienta que la ciencia nos ha brindado para el tratamiento de la alergia en los perros. Así que quédate hasta el final. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para no perderte nada. En este canal compartimos información muy valiosa sobre el cuidado, la salud, la alimentación de tu mascota. Vamos ya mismo con el video. Alergia en los perros. El signo principal de la alergia es el prurito. Se denomina prurito a la picazón excesiva que manifiesta un perro rascándose vigorosamente cualquier parte de su cuerpo, con la boca o con sus patas o frotándose contra objetos duros como las paredes, las camas o las sillas. Esta picazón o prurito lleva al animal a rascarse constantemente y desesperadamente, causando irritación, inflamación, heridas e infecciones secundarias que agravan el cuadro. Todo esto ocasiona una gran molestia y baja la calidad de vida de los animales, también produce una gran desazón y frustración de sus propietarios. Veamos ahora los cuatro tipos principales de alergia a los perros. Primero, alergia a las pulgas. Es el tipo de alergia más común, principalmente en primavera y verano o en regiones con climas cálidos durante todo el año. Segundo, alergia alimentaria. Como los humanos, los perros pueden padecer alergia a los alimentos. Hay casos en donde los perros son alérgicos a determinados alimentos que su sistema no puede tolerar. Como por ejemplo el trigo, la soja, la leche, los conservantes, el maíz, los edulcorantes artificiales y todo tipo de químico que se agregan a la mayoría de las croquetas, piensos o alimentos balanceados comerciales. Alergia por contacto. Cualquier sustancia que entre en contacto con la piel puede desencadenar una reacción alérgica. Los ejemplos más comunes son jabones, lociones, desinfectantes, perfumes, ropas, insectos, etc. Atopía o alergia a sustancias inhaladas. La atopía es una enfermedad alérgica de la piel de los perros causada usualmente por hipersensibilidad a las sustancias normales que se pueden encontrar en el medio ambiente como el moho, los ácaros, el polvo de la casa, los hongos ambientales, el polen de las gramíneas y el polen de los árboles, etc. Otros síntomas, es muy común observar también las orejas irritadas, doloridas y lastimadas por el rascado intenso, lo que también frecuentemente termina en una otitis. En casos avanzados o crónicos se observan las manos irritadas, inflamadas, enrojecidas, con poco pelo, por el constante lamido y mordisqueo. Los tratamientos usados hasta estos días son los tradicionales corticoides, con sus frecuentes efectos indeseables y en los últimos años también se ha estado usando otro medicamento llamado ciclosporina, un depresor del sistema inmunológico con beneficios temporarios, igual que los corticoides y con mayores riesgos aún de efectos indeseables. Nuevo tratamiento, hoy quiero recomendarte la última herramienta que la ciencia nos ha brindado para el tratamiento de las alergias a los perros, con lo cual estoy consiguiendo ayudar y brindar alivio y un bienestar espectacular a muchos pacientes. Este tratamiento lo estábamos esperando hace muchos años y realmente le cambiará la vida a tu perro alérgico. Hoy estoy muy feliz de poder presentarte y recomendarte a Poquel. Si tienes un perro alérgico estoy seguro que ya sabes lo que es ver a tu perro sufrir cada año a pesar de todos los tratamientos que has intentado. Entiendo este sentimiento de frustración y lo agotador que significa ver a tu mascota enferma y sin esperanzas de mejora. Nadie se merece esto, pero hoy día todo ha cambiado gracias a Poquel. Poquel es un tratamiento revolucionario para la alergia en los perros, cualquiera sea el tipo de alergia que presente. Apoquel es un medicamento dermatológico de última generación a base de Oclacitinib. Es un medicamento específicamente diseñado para tratar la picazón y la inflamación y el enrojecimiento de la piel asociados a enfermedades alérgicas cutáneas de los perros, manteniéndolos bajo control, brindándoles alivio y mejorando las lesiones de la piel. Apoquel es efectivo en una variedad de diagnósticos, o sea en cualquier tipo de alergia, es de acción muy rápida, ya que trae un alivio dentro de las 4 horas de comenzado el tratamiento y proporciona un importante alivio a largo plazo. Una de las características más importantes de Apoquel es que no contiene corticoides. Apoquel viene en 3 presentaciones diferentes para los distintos tamaños de perro. Tenemos de 3,6 miligramos para perros pequeños, de 5,4 miligramos para perros medianos y de 16 miligramos para perros grandes. Apoquel se consigue únicamente en las veterinarias, pedíselo a tu veterinario amigo. Si tienes alguna duda sobre Apoquel o cualquier pregunta relacionada con las alergias en los perros, déjame tu pregunta debajo del video. Prometo en breve estar por aquí para responderte y ayudarte. Muchas gracias y hasta el próximo video.